La ruta que vamos a hacer, una ruta de descubrimiento hacia lo más antiguo, hacia la época romana, nace aquí en Almería, desde donde salimos por la automía del Mediterráneo y nos incorporamos en una de las zonas que es la cara sur de Sierra la Milla. La cara sur de Sierra la Milla hace cuatro millones de años era una paleocosta, a partir de aquí estaba el mar, y si observamos tenemos zonas muy interesantes donde vemos que hay bastantes invernaderos, vemos la Cua de los Medina, y vemos zonas más claras que pertenecen a una antigua acumulación marina de sales que han terminado conformando unos car de yesos. Estos car de yesos son prácticamente desconocidos en la provincia de Almería, sin embargo son unos car de yesos totalmente espectaculares. Vemos que tenemos una condensación de yesos a la izquierda, una a la derecha, y una rambla que los separa, denominada la Rambla de los Yesos. Bien, es aquí donde aún incluso se mantiene una pequeña cantera de yesos, donde hemos descubierto uno de los complejos mineros romanos más importantes que puede tener ahora mismo la península ibérica, sobre todo por su estado de conservación, prácticamente intocado a lo largo de todos estos miles de años. Subiendo por esta rambla sabíamos que debía de haber en alguna zona de aquí algún tipo de ubicación humana, y las casualidades detrás de los fósiles y detrás de la búsqueda de yacimientos paleontológicos nos hizo encontrar este punto que tenemos aquí, Piedras Negras, un punto donde va a discurrir hoy nuestra visita. Piedras Negras